Voy para ahí. Chao. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo cuyo... Para pequeños o grandes problemas CC tiene el mayor respaldo de servicio Y una rápida respuesta En equipos de audio, televisores o videograbadores Quédese con CC Con toda confianza Sabor a mí